Gracias Victoria. Bueno, le queremos platicar que nos encontramos a Joss Favela, nuestro juez de Tengo Talento, Mucho Talento, y dice que desea alcanzar un sueño muy grande y aquí nos lo comenta en Exclusiva. Joss Favela nos sorprendió al revelarnos que escribirá canciones infantiles cuando le llegue la oportunidad de ser padre. Nunca he hecho una canción así, probablemente me llegue el momento cuando tenga un niño, yo creo que me saldrá esa parte. Que la estoy esperando con muchas ansias, sinceramente es de los sueños más íntimos que tengo poder tener familia. ¿Y para cuándo te ves realizando ese sueño? Quiero primero cumplir algunas metas y por ahí de los 30 sería ya una buena edad para mí para tener hijos. Para En Vivo, Carlos García.